Lo tengo muy claro, el objetivo era quebrarles, el objetivo era... 9.56, atención, habla María Corina Machado desde Caracas. Y no lo lograron, y no lo lograron. Todos los días inventan una conspiración más. Todos los días quieren acusarnos de cosas horrendas que solo caben en sus mentes truculentas. Los venezolanos saben quién soy. Y cada uno de los miembros de mi equipo y nuestros equipos en quien tengo plena confianza. Plena confianza. Por eso yo hoy quiero hablarles a todos los venezolanos sobre lo que viene. Aquí seguimos luchando hasta el final, es hasta el final. Hasta el final, 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 hasta el final. Y hasta el final son elecciones limpias y libres. ¿Qué significan elecciones limpias y libres? Con un registro electoral donde todos los que tienen derecho a votar puedan utilizar. Con observación internacional calificada, sin condicionamientos. Con los medios de comunicación sin persecución y censura. Con la posibilidad de moverme por el país. De acudir a los encuentros con los venezolanos. De alquilar una habitación de hotel sin que cierren el hotel. De poder pararme en la carretera a comerme una arepa sin que cierren la arepera. De que la gente pueda elevar sus deseos de cambio. Si que eso significa que pierden su trabajo. O que le quitan su negocio. Unas elecciones donde el candidato que quiera la gente, la gente pueda votar por él. Esas son las elecciones por las que nosotros seguimos luchando hoy. Todo lo demás no son elecciones. No caigamos en chantajes. Aquí nadie nos saca de la ruta electoral. Son ellos. Nadie nos saca de la ruta electoral. Son ellos los que quieren cerrarla. Los que quieren sacarlo. Y no lo van a lograr. Yo quiero enviar un mensaje a todos los equipos. De todos los partidos. De todos los partidos. Que estamos en esta causa. De todas las organizaciones civiles que están aquí hoy. Nuestra lucha sigue hoy. A los comandos en los estados. En las parroquias. En los municipios. En las parroquias. La gente en Zulia. La gente en Tufupita. La gente en La Zulita. Y la gente en Vargas. La gente que está en cada rincón de Venezuela. Los comandos siguen haciendo su trabajo. Todo el mundo a su lugar de trabajo. Ellos lo que quieren es paralizarnos. Ellos que quieren es desarticular este movimiento. Y no lo van a lograr. Movimiento pacífico. Por las organizaciones y las ocupaciones que están en marcha. Nosotros estamos organizando pacíficamente a la sociedad. Y no dejaremos de hacerlo. Decir la verdad no es violencia. Los violentos son ellos. Los que la quieren y las armas son ellos. Nosotros tenemos es la verdad y la convicción de la gente. Por último. Si es en punto. María Corina Machado desde Caracas. Insistiendo en que se mantienen los centros de campaña. Se mantiene la necesidad de que haya una ruta electoral adecuada. De que haya elecciones libres en Venezuela. No explica aún si apoyará o no alguno de los candidatos que finalmente el régimen de Nicolás Maduro permitió inscribir. Volveremos en minutos a Caracas para conocer las conclusiones de lo que dice a esta hora María Corina Machado. Porque mientras tanto habló el...